Capital Fluminense, en Baoyo, justamente atrás del ECU, donde se reporta un incendio de gran magnitud. Ya el cuerpo de bomberos ya está trabajando justamente para poder controlar las llamas. Ya están miembros del cuerpo de bomberos dentro justamente de las instalaciones, como ustedes pueden ver, se observan las llamas, ya están trabajando justamente para controlar. A esta hora de la noche, en la prolongación Juan X Marco, vía Leco 911, se produce un coraje incendio. Lo que escuchábamos era que nos quemamos, nos quemamos el grito, que estábamos lavando aquí, pero ya comenzamos a sentir ya la candela que se nos venía para acá, y yo estaba lavando aquí en el patio, y ya pues salimos para allá, y mi esposo entró y dijo, nos quemamos nosotros también porque ya vimos la candela. Y de lo que se nos ha quemado también el plástico, todo eso, y como echaron, comenzaron a echar agua, entonces mi esposo comenzó con la manguera a echar hasta que vengan los bomberos. Terrible esta tragedia acá en Baoyo, que dejan la calle a una familia de 10 miembros, me comentaban. Bueno, sí, es lamentable, lamentable las pérdidas materiales, pero afortunadamente, y gracias a Dios, no ha habido pérdidas humanas, que eso es muy importante, y también importante la labor del Cuerpo de Bomberos, ya que con su actuación ha logrado también permitir que el fuego no se expanda hacia las casas vecinas, que es una labor importante cuando hay este tipo de problemas. Alcalde, ¿cuántos bomberos participaron y cuántas unidades también participaron acá? Bueno, se han hecho presentes todas las unidades que tenemos en la ciudad, y la cantidad de bomberos son más de 20, 30 bomberos que han estado presentes en esta noche, y que están presentes para el trabajo. Más allá de todo el equipo municipal, aquí está gestión de riesgos, a todo tipo gestión social del municipio, ATMs, están policías municipales, y de esta manera, pues, todos ayudando para, primero, ayudar a controlar el fuego y también ayudar a que las personas que a veces se aprovechan de estas circunstancias hagan mal uso de este momento. Seis menores de edad, son seis menores de edad los que quedan en la calle, y cuatro personas adultas. Así que, este es el reporte que les tenemos desde Babaoyo, atrás del ECU 911, a pocos metros del ECU 911, estaríamos hablando de unos 100 metros aproximadamente del ECU 911.